El Sindicato de Trabajadores del Sistema Financiero del Uruguay, AEBU, se encuentra en conflicto por la lucha contra las reformas realizadas por el Gobierno Nacional en la Seguridad Social. Y la reforma y la salida del Instituto de la Caja de Jubilación y Pensiones Bancarias. Estamos en pleno conflicto por el tema de la seguridad social. Luego de la reforma a la seguridad social en general, que nosotros estamos convencidos que fue un gran retroceso para la clase trabajadora y para la mayoría de la población uruguaya, pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Ahora nos enfrentamos a lo que es la reforma y la salida de nuestro instituto, la Caja de Jubilación y Pensiones Bancarias. En esa coyuntura venimos de un conflicto donde estamos con medidas sorpresivas, con restricción de horas extras, guardia, lo cual a veces trae algún trastorno de lo que es la logística del dinero, lo que son los cajeros. Es producto de que no hemos podido llegar a un acuerdo. Si bien hay una mesa de negociaciones entre el Poder Ejecutivo, las patronales financieras y el gremio, aún no hemos alcanzado una solución. Y se urge porque tenemos un déficit operativo que no permitiría ir más allá de fin de año el pago de jubilaciones y pensiones. Y por otro lado tenemos un sistema financiero muy fuerte donde sobre todo la banca multinacional está ganando como no ha ganado nunca en la historia, 400 millones de dólares el último año. Sin embargo, se niega a una solución que está en la ley del año 2008 y por otro lado chantajea a los trabajadores pidiendo flexibilidad laboral, pidiendo rebajas de conquista para poder ayudar en la salida de la caja. Por lo tanto, creemos que es un chantaje y que el gobierno debería, porque es el que tiene la llave, ajustar y decirle, bueno, señores, acá hay que poner para la salida, para que la salida de caja bancaria no afecte al resto de la población. Nosotros creemos en una salida equilibrada donde los trabajadores y jubilados del sistema nos impongamos, nos autoimpongamos algunos esfuerzos para poder mantener el sistema solidario que tenemos, pero que las empresas pongan lo que marca la ley y especialmente por la aportación especial patronal, que es una aportación que va sobre los activos de las empresas, se ajuste como lo marca la ley y ahí tengamos una salida que no afecte al resto de la población, porque si tenemos una caja para estatal especial que tiene casi 100 años, debería tener los fondos desde dentro del sistema y no desde la sociedad. Lo más fácil es reclamarla a la sociedad, reclamarla al Estado, bueno, pongan plata acá, que acá hay un problema. Nosotros creemos que la salida es otra y que va porque tanto las empresas como los trabajadores hagamos un esfuerzo y tengamos una salida justa y equilibrada. Seguían realizando una serie de medidas, movilizaciones en todo el país, entre ellos trabajando en conjunto con el PITCNT para ver cómo enfrentar esta situación. Sí, sin lugar a dudas nosotros la herramienta que tenemos es la movilización y son las medidas. Venimos tomando medidas de forma ascendente, equilibrada y salvaguardando en todos los casos el pago de salarios, jubilaciones, porque estas no son medidas contra la población, no son medidas contra la clase trabajadora, son medidas contra las multinacionales, especialmente contra los bancos, para que se pongan a la altura y ayuden en la salida de lo que es su sistema. Seguimos, la lucha de AEBU no cuenta con el apoyo de la oposición política al gobierno de coalición actual. En otro punto, se debe estudiar profundamente si la herramienta para lograr el objetivo de la lucha es realmente el plebiscito. No, realmente que nosotros sepamos no, no se ha hablado con la clase política y creemos que es fundamental, porque como todos sabemos un plebiscito para reformar la constitución, que es la medida jurídica que corresponde para modificar una ley de seguridad social, va a ser con las elecciones nacionales y necesita que los partidos políticos ensobren juntos. Por eso es las grandes dudas que tenemos si es oportuno o no oportuno hacer el plebiscito. Está en discusión en el PCNT porque seguramente, de forma que nosotros no logremos el convencimiento del sistema político y no se logre que los partidos políticos ensobren, vamos a ir a una derrota. Y detener una derrota es ponerle una tapa al tema de esta ley, porque después es muy fácil, van a decir, ya hubo un plebiscito, habló el pueblo, esto vamos a dejarlo así. Por lo tanto, tenemos grandes dudas si es la mejor forma el plebiscito o lo que hay que hacer es hablar con todos los partidos políticos y el partido que se comprometa a un debate serio sobre seguridad social con los trabajadores, con los emprendedores, con todos los estamentos de la sociedad, es el que los trabajadores deberíamos apoyar. O sea, creemos que esa es una salida. Pero eso está en debate aún en la central y la próxima mesa representativa ampliada del PCNT se va a volver a discutir sobre esto ahora en el mes de agosto. Nosotros tenemos postura y creemos que hay que pensarlo bien, porque además, si hablamos de plebiscito, tiene que haber un proyecto al cual votar, porque no se puede votar un plebiscito en el aire. Entonces, todavía no lo hay. Las corrientes están proponiendo, pero todavía no lo hay. Y creo que hay que pensarlo muy bien, especialmente, no porque no estemos en desacuerdo. Estamos, te diría que toda la clase trabajadora en desacuerdo con esta ley, en desacuerdo con el sistema AFAP, pero tenemos que tácticamente pensarlo muy bien para no fracasar. Y la historia de los plebiscitos ha tenido buenas y malas, y más malas que buenas. Por lo tanto, hay que pensarlo muy bien y llevar la acción más inteligente posible en defensa de la clase trabajadora. Sobre la caja bancaria, ¿cuánto se cree que costaría justamente para levantar nuevamente esto? Bueno, la caja bancaria tiene un déficit operativo programado de unos 660 millones en 10 años, de dólares. 660 millones de dólares. El presupuesto de la caja son 600 millones por año. Por lo tanto, es un 10% en 10 años de su presupuesto. Yo, es mucho dinero, mucho dinero. Nosotros, en términos de trabajadores, vemos eso y decimos, es mucho dinero. Ahora, en seguridad social, es relativamente mucho dinero. Porque les doy un ejemplo. Los jubilados bancarios aportan, alias al impuesto a la seguridad social, 70 millones de dólares por año. Nosotros hemos propuesto al Poder Ejecutivo que esos 70 millones, por un tiempo, permitan que vengan a la caja bancaria y no vayan al régimen general. Sin afectar a los demás que permitan, con eso ya cubriríamos. Nos han dicho que no. Si subiéramos la aportación patronal que está establecida en la ley, se cubriría. Nos han dicho que no. El gobierno claramente no quiere afectar a las empresas, especialmente a las multinacionales, y eso nos coloca en esta posición. Seamos claros. Es mucho dinero, pero la caja militar, todos los años, tiene un déficit de 600 millones de dólares. Cada año. Nosotros, esto es en 10 años. Y, además, la caja bancaria, y esto sí reconocido tanto por las patronales como por el propio gobierno, luego de estos 10 años de déficit, comienza nuevamente a tener superávit. Por lo tanto, tiene poder de repago. O sea que la caja bancaria no tiene un problema, como ha dicho algún dirigente político muy desentonado y muy desafortunado, está fundida, ¿no? Uno está fundido cuando no tiene patrimonio y no tiene poder de repago. Si no, lo que tiene es un problema financiero. Cualquier persona que dice, yo estoy endeudado, ¿está? Pero tengo trabajo y tengo patrimonio, no está fundido, porque puede pagar. Seguimos con la información. La Fundación Logros y la cooperativa CONSA y P de Baltasar Munn recibieron la visita del reconocido periodista Hugo Soca y su programa De la Tierra al Plato, programa que llevará a medios sureños del país y que dejará conocer a sus seguidores el proyecto socioeducativo ambiental de los mismos. La verdad que sí, una jornada muy importante, no solamente para la Fundación Logros y la cooperativa CONSA y P, sino también para Baltasar Munn y el Departamento de Artigas. Por primera vez tuvimos en el Departamento de Artigas la presencia del reconocido Hugo Soca y su programa De la Tierra al Plato, algo que se venía coordinando ya hace varios meses y bueno, aprovechando su visita a Salto y al Departamento de Artigas, se pudo lograr que llegara hasta Baltasar Munn y pudiera conocer el proyecto de desarrollo local que lleva adelante la Fundación Logros con la cooperativa CONSA y P, con el municipio local y todas las organizaciones en el pueblo, en el departamento, en el país y algunas en el exterior también con el apoyo de uruguayos en Europa. Y bueno, su intención era conocer la producción orgánica, el ciclo de producción agroecológica con enfoque ecosistémico, como ya ustedes lo conocen, y bueno, hacer una entrevista en relación a la producción, dónde se comercializa, cuáles son las ideas a futuro, qué es lo que se necesita y que de alguna forma dar a conocer el trabajo en el interior profundo también, de que hay emprendimientos, de que hay empresas que están trabajando en la producción orgánica con cuidado del medio ambiente, sensibilizando a la población y beneficiando en cuanto a los buenos productos que se comercializan. ¿Qué visión se lleva justamente Hugo Soccer? Creemos que muy positiva, para nosotros fue realmente un gran encuentro, un gran intercambio. Ya había estado la productora Inés Charmillot, la productora del programa de Hugo, coordinándose unas tres semanas atrás, dónde se iba a filmar, cómo se iba a hacer. Lamentablemente no nos permitieron dar difusión pública de su venida, sí, ya al final del día respetamos sus compromisos, pero realmente fue fantástico. Muchas personas pudieron acercarse, algunos fans de su programa, de su persona, le firmó libros que tiene ya editado Hugo, se sacó fotos, dejó algunos mensajes de audio a personas mayores que de repente no pudieron llegar hasta ahí, hasta la Fundación Logros. Y bueno, la Fundación también tuvo la idea de no solamente entregar un obsequio, un trabajo en el grupo de reciclaje a Hugo, sino también a cada uno de los integrantes de su equipo de producción. Y creo que fue realmente una experiencia para todos. Y bueno, comentar que el día 12 de agosto, el sábado 12 de agosto, saldrá en su programa de La Tierra al Plato, las entrevistas y las filmaciones aquí en Baltasar Brun. Así que bueno, estamos todos muy contentos y agradecidos por la visita. Bien, a continuación seguimos informando. Se realizó un encuentro regional de planificación y simulación de protocolos de emergencia. El pronóstico de una primavera lluviosa ya pone en alerta a las autoridades. Prefecto y autoridades de Cuaraí participaron del encuentro regional esta mañana. Cuaraí vive hoy un excelente momento de crecimiento económico e inversiones en distintas áreas. Hacemos una pausa comercial, regresamos en instantes aquí en Canal 3 Activas Televisión con Info 3. ¡Gracias!